Día 581. Hoy traemos muchas noticias desde el noreste. Aquí los ucranianos han llevado a cabo tantos ataques con éxito en los últimos días que el alcalde de Kursk decidió cancelar la celebración del aniversario de la ciudad. En primer lugar, hoy las fuerzas especiales ucranianas han llevado a cabo un exitoso ataque con drones en esta región. El objetivo del ataque fue una subestación cerca de Snagost, que suministraba energía al menos a siete aldeas, y como resultado, todas estas aldeas cercanas sufrieron un apagón. El objetivo del ataque era cortar el suministro eléctrico de los militares rusos cerca de la frontera. Simultáneamente, el jefe de la inteligencia ucraniana informó que el Cuerpo de Voluntarios Rusos, que es un destacamento formado por los ciudadanos rusos que luchan en el bando ucraniano, llevó a cabo otra incursión en la región de Kursk. Los insurgentes cruzaron la frontera, asaltaron a guardias fronterizos y soldados rusos, infligieron pérdidas y regresaron. Antes de eso, los ucranianos también atacaron el propio centro de la región. Los residentes locales informaron que habían oído múltiples explosiones, y como revelan las imágenes, al menos un dron consiguió dar en el blanco. Resultó que el dron alcanzó la sede de los servicios federales de seguridad rusos. Más tarde, fuentes rusas confirmaron que algunos drones lograron atravesar la defensa antiaérea. Sin embargo, señalaron sin especificar que un edificio administrativo resultó dañado. Otra explosión se registró en las afueras de la ciudad, cerca del aeródromo de Halino. Los residentes locales informaron que algo había alcanzado un depósito de combustible cercano al aeródromo. Curiosamente, los drones no fueron vistos en esta región, por lo que algunas fuentes especulan con que la explosión se produjo como consecuencia del mal funcionamiento de la defensa aérea rusa, que intentaba proteger el aeródromo. Y un día antes, los ucranianos también alcanzaron con éxito precisamente este aeródromo. Sin embargo, esta vez, en lugar de atacar a la aviación, los ucranianos atacaron a los pilotos y sus comandantes situados en el cuartel general en el asentamiento cercano. Inmediatamente después del ataque, algunos blogueros militares rusos comenzaron a expresar sus condolencias, lo que significa que el ataque probablemente tuvo éxito. Más tarde, la inteligencia ucraniana informó que, según la información obtenida en el lugar, resultaron heridos o muertos el comandante del XIV Regimiento de Aviación, al menos uno de sus adjuntos, un grupo de pilotos y un representante de los servicios de seguridad. Debido a la semana tan convulsa, el alcalde de Kursk decidió cancelar la celebración con fuegos artificiales del aniversario de la ciudad. Los drones ucranianos también han sido avistados hoy en la región de Vryansk. Algunos analistas afirmaron que el dron se utilizó con fines de reconocimiento, ya que no era el modelo habitual que se utiliza para los ataques, por lo que es probable que el dron estuviera probando la defensa aérea rusa en la región antes de un ataque mayor. En la región de Belgorod, sin embargo, los drones eran del tipo habitual. Como puede verse en las imágenes, se trata del mismo avión no tripulado que los ucranianos utilizaron para muchos ataques, incluidos los de Moscú. Los residentes locales informaron de una explosión en algún lugar cerca de Mirivka. Sin embargo, debido a la baja densidad de población de la región, no se captaron explosiones en vídeo, razón por la cual el ataque fue ignorado por las fuentes rusas. Pero el mayor ataque se produjo en la región de Luhansk. Aquí, las fuerzas ucranianas atacaron un enorme depósito de municiones que las fuerzas rusas crearon en los terrenos de una antigua fábrica. La fábrica se encuentra en la retaguardia profunda, donde no ha habido combates desde 2014, por lo que los rusos han acumulado una gran cantidad de municiones dentro de algunas instalaciones intactas a la guerra. Fuentes rusas informaron que el ataque se llevó a cabo con misiles Storm Shadow, que fueron lanzados desde la zona de Kramatorsk, a 150 kilómetros del objetivo. Los analistas rusos señalaron que hacía bastante tiempo que no se producían ataques en la retaguardia profunda, en la región de Luhansk. Y un rápido cambio de foco puede indicar que los ucranianos pueden tener algunos planes serios respecto al cerco del grupo de Soledad y Vahmut. Si estás en contra de la invasión de Ucrania y quieres apoyar nuestro trabajo diario, considera hacer una compra en la tienda online UA Supporter. Aquí podrás encontrar un gran número de productos con símbolos ucranianos, no solo para mostrar tu apoyo a este canal, sino también a Ucrania. El enlace a la tienda online está en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.